1, 2, 3 ¡Oli! Hacerse de mitad pie ¡Oli! ¡Los brichos! ¡Los brichos! ¡Los brichos! ¡Los brichos! Y así lo pones en blanco y negro Porque ella lo hace ¡Qué alegría! Estoy con ustedes hoy Otro día más, yo soy Dino y me presento para las Nuevas Dinamitas Si tú quieres pertenecer a esta familia lo único que tienes que hacer es ¡Suscríbete! 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 ¡Qué herida me da! Y picha la campanita para que te enteres de cuando subo video nuevo Hoy estoy con muchas personas Emma Stein Liena Feliz Y... Rachel Leight ¡Rachel Leight! Si me hace el nombre, fue jodido Sí, claro Hoy estamos aquí para hacer un rato súper 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 asqueroso Y es escupirnos leche en la cara Sí, sí, literal A ver, hay dos equipos Obviamente yo y Emma Y ellas dos Y es muy obvio Sí, o sea las nuevas Las youtubers contra las instagramers Obviamente van a ganar las youtubers Las instagramers Entonces les explico como es el juego Yo voy a estar frente a Emma con la boca llena de leche Y ellas van a hacer un chiste Si me río, escupo a Emma Si no, no Enseña la leche a Emma Pero no puedo enseñar la leche ahora No puedo enseñar la leche Estamos patrocinados hoy por Pradera ¡Piela, papela, tijera! ¡Aaah! Te odio tanto, eres una mierda de presidencia ¡Ay, yo no me sé chistes! ¿Y si no me sé chistes? Dale ¡Chistes! ¡Dale! ¡Dale! Ayuda, si tú eres de mi otro equipo Digo, dale, equipo contrario Mira ¡Esta no es bueno! Hija de... Que no hay mucha leche ¡Mírame! Si necesidades, el chiste Mira, no te rías por el gusto Tenemos que ganar Es que no me mire en todos los lugares La que pierda tiene que tirarse a la playa Tiene que tirarse a la playa Tiene que tirarse a la playa la que pierda ¿Y la que gane? No se tira a la playa También se tira pero después Ahorra el leche que no hay Ahorra el leche, ¿sabes? Yo estoy aquí misma frente y yo quiero saberlo No, y tienen que mirarse Tienen que estar cerca ¡Me la trago! ¡Me la trago! Es que me la tengo de tragar Se va a acabar, dale No me escupas Ya, ya, te prometo que ya Pero empieces ya caballero, por favor No te la trago ¡No! ¿Qué haces? Deja, después lo dices Prefiero que me escupas la cara a tomar de tu baba No, que asco seré Después lo dices No, boten más leche, ustedes han visto Es que estamos desayunando a esta hora No, 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 no Mira Escuchenme, mira Dale No me salían chistes No me salían chistes No me salían chistes Ay, mi Dios Eliana, déjala a la bobería que ganábamos 7 minutos Y no hemos hecho un puto chiste A ver, te lo paso Ay, ah, sí, 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 es Este era un papá a tomate Atenez, dale Con su bebé tomate El bebé tomate se portó muy mal en la escuela Y el papá le fue a dar un piñazo y le dice, ¡cachú! me toca ¿diste que trabaste la leche? ¿tú tienes leche a hacer? viene el niño corriendo y le dice a la mamá, ¡vamos mamá! en la escuela me dicen de toda gente, ¡cállate Ariel! ahí te juro que me ove me ove con leche ahora nos toca a nosotros esta era una vez un niño huepfano iba a una pizzería y le dice a la a la que atiende a las personas ¿me puede dar dos familiares, por favor? no entendí esta era una vez un niño que se encuentra un policía y se perdió y le dijo al policía ¡Hola policía! ¿usted ha visto una mamá sin mí? mira los dientes acá, mira las personas que me hacen chistes no son muy graciosos esta es una persona que tú le explicas y le explicas mucho bien ¡bichos! mira se escupe para acá perdió perdió y no dije nada ¡cállate, perdiste! mira y se escupe para el otro lado, Emma ¡cállate! 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 ¡gállate! ¡graba, Emma! ¡mame, por favor! ¡cállate! 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 ¡Ay! ¡Que viva la leche! ¡Que viva la leche! Bueno, vengan, acabamos de despedir el video de mierda. Es evidente que no pudimos hacer el video bien. Entonces, entonces, no sé si aquí saco un buen video, pero bueno. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo, cómo? No sé si qué, no sé si qué. Entonces, nada. Vamos a terminar el video aquí porque al final terminamos echando la leche y nos vamos a bañar ahora. Recuerden que no existen Imposibles, no existen. Si les gustó un video, regálenme un like. Y suscríbanse a mi canal. Suscríbanse al canal de Eliena, al de Emma. Rachel no tiene canal, pero siganla en su Instagram. Rachel Leite. Y en mis redes sociales también. En las de todo el mundo. Y en Pesta, Leche dejo. Entonces, qué frío tengo. Recuerden que no existen Imposibles, no existen. Les mando súper besos. Y... ¡Chau! 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 ¡Chau!